Burgos Flor Luis, Luis Burgos Flor N. Guayaquil, May 3, 1939, y San Ecuadorian Painteros Futurist Teftile. Y soy el Pinting XABB en Exhibitedad del ACMA, Los Ángeles County Museum of Art. El Pinting XABB en Exhibit XABB en Exhibit XABB en Exhibit XABB en Exhibit XABB. El Pinting XABB en Exhibit XABB en Exhibit XABB en Exhibit XABB en Exhibit XABB.